Pero no vienes enojado Vámonos 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 Hola, buenas De la roja, por favor ¿Roja? ¿Llena? Sí El alza de las cajas no la había visto Vámonos 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 ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos! ¡A luego! ¡Gracias! ¡Más abajo! ¡Allá! Aquí también hay una foto ¿A dónde se fue el tocayo? Allá abajo ¿Cómo se llama aquí? Santa Rosa La presa de Santa Rosa Y ahorita ya casi no trae agua ¿Eh? Y ahorita ya casi no trae agua Estamos en la presa de Santa Rosa Ahí está con las compuertas cerradas Nos tocó ver cuando las cerraron El cañón del río El cañón del río Santiago después de la presa de Santa Rosa Oye, alguien ya se fue para abajo, ¿eh? ¿Eh? Alguien ya se fue para abajo El cañón del río 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Este de aquí? Sí, allá hay otro ¿Sí? Y allá hay otro ¿Ese de ahí todo ese hoyo? Ese hoyo, sí Hasta acá No, aquí van hechos la chingada Trae familia el cabrón No, así bajaban No tienes idea del montonal de muertos que ha habido aquí Trae familia el cabrón Porque así bajan Y bueno que se fue Esto es precioso, la verdad Muy bonito ese recorrido ¿Qué tal las subidas? ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! 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 Es muy rápido. Tenemos hambre. Es que es la pinche hambre. Es el hambre.